Aquí comienza Movie Show. Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show. Aquí estamos un episodio más y un episodio más por última vez. Estamos en el episodio 250, el último capítulo de la quinta temporada y el último capítulo de Movie Show. Volvemos a estar donde todo comenzó, en el estudio de Unatlántico Radio, donde hemos venido a grabar el triplete de capítulos finales que se estrenan, se publican los tres el mismo día enseguido. Pues bueno, como homenaje final, ¿no? A este programa que ha durado cinco años, cinco temporadas y 250 episodios. Y la mitad de esos episodios, 125, han estado mis compañeros que hoy están frente a mí en el estudio. Bueno, yo estoy en la parte técnica, ellos están en la mesa, no sé cómo llamarlo, en la mesa de locutores. ¡Alberto Fernández! Muy buenas a todos. ¡Adrián Vega! ¡Hola! Y yo, Manuel Valentín Fernández, también estoy aquí una vez más y una vez más por última vez. Bueno, hoy tenemos un especial, el especial de 250 episodios. Lógicamente, un capítulo que se hace a final de cada temporada, ¿no? Cada 50 capítulos para honrar el historial del programa y también para despedirnos de la audiencia y recordar lo que se ha conseguido en toda esa temporada. Bueno, invitar a la gente a la nueva, etcétera. En esta ocasión es el cierre de todo el programa. Por lo tanto, el especial 250 episodios tiene que tener una mención a los 250 episodios de Movie Show. Pero, lógicamente, no vamos a comentarlos todos porque entonces estábamos aquí, en vez de 45 minutos, 50 horas o vete tú a saber cuánto tiempo más. Por lo tanto, yo lo que ya les he comentado a estos buenos muchachos que tengo aquí enfrente voy a ir haciendo es simplemente mencionar los episodios uno a uno tranquilamente. Cuando haya una chicha, un juguillo interesante que comentar en alguno de ellos, pues me van a parar o al final de cada temporada me van a parar, vamos a ir comentando los que más recordemos tanto a nivel de experiencia de grabación, es decir, lo que recordamos de los propios capítulos grabados, de aquellas experiencias o de aquellos días, etcétera, como también de las propias cuestiones que comentamos, es decir, las temáticas que se han ido mencionando en cada uno de estos 250 episodios. Y lo vamos a hacer también con cosas especiales. Quiero empezar con el debut de Alberto y Adrián en Movie Show, con el episodio 3 de Pokémon, publicado el 13 de noviembre de 2017. Se grabaría unos pocos días antes, supongo, 3 o 4 días antes, imagino. Y bueno, es un episodio que, señoras y señores, fue sobre Pokémon, ¿no? El episodio número 3 del programa. Bueno, vamos a escuchar cómo empezó este programa, que sin duda alguna... Bueno, el programa no, porque en el episodio 248 escuchamos el inicio del Señor de los Anillos, ¿no? El episodio 1, 249 escuchamos el del episodio piloto, el 0. Y en esta ocasión vamos a escuchar el 3, que es el debut de Alberto y Adri. Porque, señoras y señores, comenzaron en un episodio sobre Pokémon que vamos a escuchar a continuación. Agárrense bien, que esto promete. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos todas y todos al nuevo programa de Movie Show. Hoy tenemos invitados especiales con nosotros, además de mi querido Guillermo Pérez, que está en la parte técnica una vez más. Man. Sí, yo soy Manuel Valentín Fernández. Y hoy hemos tenido un pequeño percance con la mesa de sonido, por no decir que ha dejado de funcionar, por lo que estamos con Adrián Vega también en la parte técnica. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Y junto a nosotros también tenemos a Alberto Fernández. Muy buenas a todos. Que es un especialista, digamos, tiene bastante conocimiento del tema que hoy vamos a tratar, que es un tema algo diferente, porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en las grandes sagas, en las grandes franquicias, y vamos a hablar de algo que Guillermo me pidió. Me dijo, oye, quiero hablar de esto, porque vamos a avanzar un poco para ver cómo se desarrollaron los acontecimientos en este capítulo de Pokémon. A ver qué tal, a ver qué encontramos. El poder que hay en Pokémon. Bueno, vamos para allá. Yo no sé qué tiene esta canción, pero me pone los pelos de punta siempre que la escucho. Es la canción, si no me equivoco, de la primera... Sí, exactamente. Es la primera. O sea, lo tenemos aquí en el ordenador. A mí se le están poniendo los pelos de punta. Es la canción, yo creo, icónica, ¿no? De la que todo el mundo conoce, hayas visto o no, hayas... Yo creo que es la canción. Y vamos a ver cómo nos despedimos aquel día, en aquel bonito episodio. Alberto Fernández. Bueno, muchas gracias. Yo encantado. Un placer. O sea, es un tema que me encanta. Y también hemos tenido, como hemos dicho, a Adrián Vega en la parte técnica ayudándonos. Un placer como siempre. Y eso, les contad conmigo cuando queráis. Perfecto. Yo he sido Manuel Valentín Fernández y aquí dejamos una semana más a la espera de la próxima Movie Show. Pues así comenzó. Así comenzó vuestra participación que hoy termina. Vamos a arrancar directamente. Os menciono toda la primera temporada y me mencionáis vosotros, me comentáis vosotros las cosas que más os haga ilusión. Y lo vamos a hacer de fondo, cómo no, con esta bonita sintonía, ¿no? Que nos acompañó en esta primera temporada. Empezamos, como he dicho, con Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, El Hobbit, Pokémon, El Episodio 3, 4 y 5, Harry Potter, 6, 7 y 8, Star Wars, el último, el 8 fue el de Los Últimos Jedi. Especial de Navidad, el 9, 10, el resumen del 2017, concierto de año nuevo, 2018, 11, 12, calendario de estrenos del 2019 y el 13, el número de la mala suerte, Los Globos de Oro. El único episodio que se ha hecho sobre Los Globos de Oro y tanta mala suerte que a día de hoy apenas ya existen. El 14, Star Trek, 15 y 16, Clásicos Disney, 17 y 18, Pixar, 19, Dreamworks, 20, Estudio Ghibli, el 21, Los Oscars de aquel año, la edición número 90, el 22, unas variedades, 23, Batman y Superman clásicos, 24, El Caballero Oscuro y 25, Movie Show Awards de aquel año que vencieron varias películas, entre ellas la más destacada, la ganadora del premio Mejor Película, fue Coco. 26 y 27, hablamos de la saga de los X-Men, 28, 29 y 30, el universo cinematográfico de Marvel, fase 1, fase 2, fase 3, 31, Vengadores Infinity War, recién estrenada en aquellos tiempos, el 32, futuro del universo cinematográfico de Marvel, 33, el universo DC, 34, Deadpool 2, 35, Solo, una historia de Star Wars, 36, Star Wars Rebels, el 37 hicimos un ranking de las mejores películas de superhéroes, 38 y 39, Jurassic Park y Jurassic World Fallen Kingdom, en el 40, Piratas del Caribe. Bueno, es vuestro turno, a ver, de todo esto que he mencionado, ¿qué os apetece comentar? Ya sea en base a las temáticas que he ido mencionando o en base a las cosas que recordáis de estas grabaciones de aquellos tiempos. Que yo diría de Star Wars, que fuimos a verla al cine el jueves y el viernes vinimos a grabar el programa por la mañana. Además, fuimos muy tarde ya a verla. Sí, sí. A ver si habían las... Bueno, muy tarde o muy pronto, depende de cómo lo veas, porque fue a medianoche. Claro, si estrenaban a las 12 o algo así. Antiguamente los preestrenos eran a medianoche, íbamos a medianoche, yo por lo menos he ido varias veces a medianoche, pero ahora los preestrenos ya son por la tarde del día anterior, o sea, ya no son a... Sí, mejor, yo creo que también. Los han adelantado unas horas para no hacernos hacer locuras, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo, además de eso y de venir, que teníamos clase con Nacho y estar discutiendo con Nacho en plan ¡Que no es tan bueno él! ¡Cómo que no es tan bueno! ¡No sé qué! Porque yo sí, es verdad, que me ha llevado una decepción con toda la trilogía nueva, la verdad, porque ha sido un desastre tremendo, para mi gusto, y la única que se salva es esta segunda que estéticamente y visualmente se ve muy bien, y es la que más coherencia tiene, pero es que en general la trilogía nueva ha sido un desastre, y normal que llevemos ya tantos años sin saber nada del universo Star Wars, porque después de ver esto yo creo que se lo están pensando. Ahora están con series. Sí. O sea, yo creo que el futuro ahora mismo va a ser las series. Los personajes nuevos me gustaron, eso sí es verdad. Yo creo que el que más me gustó fue Finn, porque era algo novedoso que un Stormtrooper desertara del ejército. Y después comentar la aparición de Yoda. Eso sí me sorprendió. Eso me sorprendió mucho, ¿eh? Aunque se habló ya desde la primera que Yoda podía aparecer en la trilogía. Sí, había leído algo, pero pensé que era alguna teoría. Pero me esperaba más obvio. Ahí estábamos hablando, ¿eh? A tope de The Last Jedi, aquellos tiempos lejanos e inocentes en los que hablábamos de esta película, claro. Bueno, recién estrenada. En aquella época era como, vamos, el Endgame o el Spider-Man o el Way Home, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 señor. Bueno, a ver, yo creo que también recuerdo con mucho cariño los episodios de Pixar. Claro, revisamos todas las películas que se hicieron en aquellos tiempos que habían hecho, por lo menos en aquellos tiempos Pixar. Y los premios, ¿no? Aquel gran invento en el que terminó triunfando Coco como mejor película. Creo que Logan también ganó unos cuantos galardones. Bueno, yo creo que sin duda alguna fue una temporada histórica que recordó también de venir aquí, pues antes de comer, ¿no? Los viernes a mediodía veníamos a grabar. La verdad es que estaba bastante bien. Las películas de Pixar que se estrenan en cine. Claro, claro. Que con esto de la pandemia, pues todo... Bueno, Lightyear en teoría se estrenan en cine, ¿no? Esperemos, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos a pasar a la segunda temporada y la segunda temporada empieza con la canción con la que comenzaba la segunda temporada. ¡Gracias! 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 Bueno, una segunda temporada que comenzó con Ant-Man y la Vispa, Ant-Man and the Wasp. A partir de ahí, como yo me fui, dejamos un montón de capítulos grabados. Continuamos con Sin City V de Vendetta Watchmen, 43, Kikas, Kingsman, 44, James Bond, 45, Arma Letal, Misión Imposible, Jason Bourne, 46, El Planeta de los Simios. ¡Gran película! ¡Gran película! La Guerra del Planeta de los Simios, concretamente, Peliculón. 47, Mad Max, el número 48. Fue un capítulo dedicado a Rocky y a Creed. El 49, Alien. Luego hicimos el especial 50 episodios. ¿Cómo no? Fíjate, especial 50 episodios. Pensábamos que era mucho. Especial de Halloween, Blade Runner, Blade Runner 2049, Cazafantasmas, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Indiana Jones, Terminator, Regreso al Futuro, los especiales de Navidad, de Año Nuevo, de Noche Vieja, de Año Nuevo, etc. Ya estaba yo esperando a Alberto que dijese algo, ¿eh? Luego, 62, Evil Dead, 63, Die Hard, La Jungla de Cristal, 64, The Matrix, 65, Men in Black, 66, empezamos los capítulos de actualidad, que me los voy a saltar porque son 12, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, domingo, diciembre del 2019. Luego, los Oscars de aquel año, si es no para que los ríais, ¿eh? ¿Por qué eres el presentador de pasapalabra? Sí, ¿verdad? Luego, las Crónicas de Narnia, los Juegos del Hambre y El Corredor del Laberinto, que tuvieron también un capítulo de sagas juveniles, Misión Imposible, Fast and Furious y Transformers, hubo un episodio dedicado a esas sagas, animación, Capitana Marvel, los Movie Shows del año siguiente, los Movie Show Awards 2018-2019, en la que ganó, ¿cómo no? Avengers Infinity War, Vengadores Infinity War, variedades, dos capítulos dedicados a comedias, los clásicos Disney en acción real, el universo cinematográfico de Marvel resumido para Vengadores Endgame, película que fuimos a ver, futuro del universo cinematográfico de Marvel, hicimos una entrevista a Jordi Brau, tres capítulos dedicados a Juego de Tronos y posteriormente ya llegábamos a la parte final, extendimos la temporada en aquel verano de 2019 en Dark Phoenix, Phoenix Oscura, Toy Story 4, también esperando Alberto, seis capítulos dedicados a Música de Cine y cerramos la temporada con el 99, Piratas del Caribe y el 100, un especial, 100 episodios para cerrar la segunda temporada. ¿Qué me podéis decir todo esto? Que hemos tenido buenas pelis y muy malas, básicamente, porque madre mía. Yo no me acordaba de muchos episodios. Bueno, no habéis estado en todos los que he mencionado, obviamente, pero habéis estado en la mayoría. Una segunda temporada con este Blue Sky épico, que abría la temporada. ¿Os acordáis de cómo terminaba la temporada? Las sintonías las tengo todas por aquí. La estoy buscando. Aquí está. Vamos a escuchar cómo terminaba la temporada. Hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla y es que las dos primeras temporadas tienen la canción de principio y de final de Guardiñas de la Galaxia y Guardiñas de la Galaxia Vol. 2. Y un poco el sueño era que la tercera y última supuestamente temporada tuviese la del Vol. 3. Bueno, pues hemos hecho temporada 3, temporada 4 y temporada 5 y acabamos el programa sin un Guardiñas de la Galaxia Vol. 3, que se estrena dentro de un año, ¿no? Bueno, en mayo del 2023, si no hay más retrasos, que yo creo que no, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, yo de esta segunda temporada me tengo que quedar con Vengadores Endgame, obviamente, y con nuestra entrevista a Jordi Brau, ¿no? Que yo creo que fueron los dos momentos a recordar de aquellos tiempos. Jordi Brau fue algo... Fantástico. Sí, pero fue todo como muy improvisado, ¿no? Totalmente improvisado. ¿Lo recuerdas? No, como las grabaciones de hoy, prácticamente. Hasta el último momento no se ha sabido. Tú me enviaste un audio, me escribiste. Además ya eran las 1 de la mañana o... No, no, fue por la noche. Fue por la noche, pero ya eran las tantas de la mañana, madrugada, o una o así. Y me desperté al día siguiente y vi... 2019. 2019. Mayo, me parece que fue. Sí, claro, mayo, mayo. Eso es claro, fue el 180 y pico. Yo me acuerdo, me acuerdo. Solamente faltaban unos meses para el fin del mundo. Tú me dijiste, oye, que va a venir un actor de doblaje, Jordi Brau. Y yo, ¿qué? Me estás tomando el pelo. Sí, sí. Y no, no. Me presenté aquí, vamos. Hubiese habido, es decir, una entrevista el año siguiente, en nuestro DFG, con una ganadora de Goyas, cuya identidad no conozco, que iba a venir a recoger el premio el año siguiente. Y la pandemia se llevó por delante la edición de los cortos, que quedaron en el aire para siempre jamás. Este año no se ha vuelto a hablar tampoco. Ni el anterior, ni el anterior. Llevamos tres, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, con ese misterio nos quedamos. Esa persona nunca pudo disfrutar de Movie Show, pero ya vendría alguien de todavía mayor calibre en el futuro, ya vendría. Bueno, de esta temporada, como digo, me quedo con Endgame, obviamente. Un gran recuerdo, que fuimos a ver todos, que vimos todos y que disfrutamos todos. Y la verdad es que fue increíble. Bueno, el momento en el que Ricardo se fue a por palomitas, en el momento más interesante de la película. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida. Cosas de la vida. Y ya Alberto ha salido diciendo que Marvel se había acabado para él con esa película. Ya se acabó, ya se acabó. Que acabe la fase 3. Y sigo diciéndolo. Es que es tremenda. Y sigo diciéndolo. Las nuevas películas que está viendo ya no tienen el vínculo que tenían las otras. Más incluso te diría que hay. Una temporada también para el recuerdo. Adri se nos graduó en el episodio 100. Y empezamos un proyecto en el episodio 101 con un TFG que, bueno, en teoría iba a ser normal. Pero al final acabó siendo una locura con esta historia de la pandemia que nos afectó tanto a todos. Además yo creo que Endgame fue como la última peli que tuvimos, ¿no? Antes de la pandemia. No, hombre, no. Porque fue en navidades de... No, Endgame fue en abril. No, Star Wars que trae en navidades de 2019. Exactamente. Star Wars fue... Ahí vamos, a la tercera temporada. Y vamos a hablar de la tercera temporada con las sintonías de la tercera temporada. Que está todo listo aquí, ¿eh? Ya vamos a escuchar, a ver cómo empezó. A ver, a ver, a ver. Aquí me preparo para hablar rápido otra vez. Que si no, no acabamos. El ciento... No, voy a hablar un poco más despacio. El 101, Spider-Man Far From Home. Así comenzó la tercera temporada. El 102, sagas. Para las sagas que nos quedaban pendientes. Ya he dicho que luego hubo episodios de actualidad del mes. 107 y 108, dos capítulos enteros para Star Wars Episodio IX de Rise of Skywalker. La única película que ha tenido dos capítulos junto con Spider-Man No Way Home. Para ponerla a parir. Bueno, había que hacerlos. Especial de Navidad, Nochevieja, Concierto de Año Nuevo, Calendario de Estrenos. Doblaje. Tuvo tres episodios el doblaje. 114, top 100 de las peores películas de la historia según IMDb. Ahí os hable de manos. Ahí está, gran película. 115 y 16, las nominaciones de los Oscars. 17 y 18, el top de IMDb de mejores películas de la historia. 119, las mejores películas de aquel año 2019. 120, las mejores películas de la década. Hice un ranking y lo compartí. 121, un episodio muy especial. El especial Nicolas Cage. Ese capítulo nunca se me olvidará. Existe y fue fantástico. Manu, Adrián y dos llamadas. Lo hicimos tú y yo, sí, tú y yo. Increíble, especial Nicolas Cage. Torneo de Pixar, Movie Show Awards del año siguiente. ¿Quién ganó en la tercera temporada? Parásitos. Luego hicimos, ya en la segunda mitad, cuando llegó la pandemia. Algunos habíamos dejado grabados antes, otros después. Variedades. Dos capítulos de crisis que hubo que hacer. Sustituimos un montón de episodios por otros. Onward, Disney Plus, The Witcher, recomendaciones. Scooby-Doo. Hicimos un capítulo por los 50 años de Scooby-Doo desde casa. No teníamos programación y había que hacer más. Batman, 80 años. Un episodio dedicado precisamente a parásitos. Dos capítulos para las Majors de Hollywood, dos para Bandas Sonoras de nuevo, Mandalorian, temporada 1. Tres capítulos para nuestras series favoritas, un capítulo para las pelis de The Beatles en el 145, 146 Monty Python, 147 El Padrino, 148 Tierra Media, 149 Piratas del Caribe y 150, el especial de 150 episodios. A ver, sorprendedme, de todo esto que he mencionado, ¿qué me podéis decir? ¿Qué me podéis decir de todo esto? Parásitos, qué buena película. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo cuando... Qué sorpresa. La celebración de los Oscars. Sí. Cuando vimos la ganadora Parásitos. Pero tú estabas durmiendo. Sí, hombre, pero me refiero... Yo no. Carlos María y yo... Cuando me desperté, cuando me desperté, vi que ha ganado Parásitos. Sí, sí, sí. Carlos María y yo lo vimos ahí en directo y... Una película de habla en inglesa que gana el Oscar. Primera vez que pasó en la historia. Y bueno, la verdad que... A ver, todo el mundo iba con la idea de que iba a ganar Parásitos. No te creas, ¿eh? Nunca había pasado antes. Todos decíamos que Parásitos es muy buena, es que... Sí, pero 1917 era la que tenía... Ya, pero es que Parásitos era muy buena y todo el mundo estaba hablando de ella y... ¿Cómo terminó la tercera temporada? Pues terminaba así. Gran canción, ¿eh? September. Earth, Wine and Fire. El final de noche en el museo. Hombre, esta tercera temporada yo me tengo que quedar con las grabaciones que hicimos en casa. Que desde luego que fueron quizá no los capítulos más especiales, quizá no los que mejor quedaron, pero sí los más complicados de hacer. Porque tuvimos que hacer una programación prácticamente sin darnos cuenta de lo que estaba pasando para terminar como pudiéramos mientras hacíamos cinco capítulos especiales extra que ya los publicamos en Movishow en la cuarta temporada de la que hablaremos en unos minutos. También me tengo que quedar, como habéis dicho, con esa experiencia, ¿no? De ir a ver Star Wars todos juntos al cine de nuevo, por última vez todos juntos y, bueno, pues al salir de la sala, el día siguiente, venir a comentar la película aquí al estudio, que fue sin duda una experiencia bastante curiosa, cuanto menos. Sí, la verdad que sí, porque además era de las pocas películas así recientes que íbamos a comentar al día siguiente. Entonces, pues... Fue muy bonito. Además, con lo que dice Alberto, que hubo muchas críticas con esta peli, hubo escenas que no nos íbamos a imaginar, o sea, que no nos lo íbamos a imaginar que iba a pasar en esa película, porque además era como el fin de la era de los Skywalker y, claro, tenían que tener un final digno, pero bueno, vimos que había cosas que no concordaban, o sea, es que estaban... que eran impensables, ¿no? Entonces... Es que cuando vimos al emperador, es como, pero ¿qué pinta este tío aquí? Luego te meten una introducción que era como todo, pa, 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 ha pasado estas no sé cuántas cosas y de repente el emperador está aquí y fue como, no puedo. Luego te meten el planeta este donde supuestamente ha estado durante años. 50.000 naves en un planeta apartado, que dices tú, ¿cómo han construido eso? ¿Cómo no han sabido que ahí había mucha gente haciendo no sé qué, no sé cuánto? Yo me quedo con la experiencia de ir, de grabar aquí y luego que fue bonito y al final lo que he dicho, la pandemia que fue complicado, no sé qué decir, algo de cómo grabamos rápidamente. Que nos conectábamos ahí a las clases con Nacho, que era el único que al final nos daba clases online. Bueno, Nacho y Ina. Eran los únicos que daban clases online. Un saludito para Nacho, que fue nuestro tutor, Nacho Solana, de 5 de los capítulos. Bueno, un poco de todo, pero sobre todo de los 5 capítulos que vamos a destacar hablando de la cuarta temporada de la que ya charlamos dos mitades. La primera mitad tenía mucho que ver con lo anterior, con lo que había quedado de la pandemia por publicar, con cositas que grabamos desde casa y la segunda mitad, el gran regreso a la radio después de que ya la pandemia permitiese grabar aquí. ¿Cómo empezó la cuarta temporada? Pues empezó así. ¡Gracias! Y una temporada que empezó en el episodio 151, que se llamó Proyectos. Hablamos de múltiples proyectos, de diferentes cuestiones. Uno de ellos, el TFG del señor Adrián Vega, que se llama... En manos de la artesanía. Y que se puede ver en... YouTube. Y a partir de ahí, que se publicó 152 y 153 directores de cine. Un poco un mix de directores de cine que no dedicamos episodio propio. Y a partir de ahí, los 10 episodios del 154 al 164, con el especial de Navidad 2020 de por medio, que dedicamos a 10 directores. 5 con Alberto, que fueron TFG, y 5 con Adrián, que fueron extra TFG. Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Robert Zemeckis, James Cameron, David Fincher, Quentin Tarantino, Christopher Nolan. Seguimos con la primera mitad de la cuarta temporada, con el especial de Nochevieja, concierto de Año Nuevo, especial de Año Nuevo, etc. Seguimos con, ya el año 2021, Soul, Wonder Woman 1984, The Mandalorian, Mulan, Las Brujas, Man, Tenet, The New Mutants, que se estrenó, Agents of Steel, y los Movies Awards 2020-2021, que ganó el Juicio de los 7 de Chicago. Iniciativa de este hombre que está aquí sentado y que quiso que ganase esa película. Bueno, pues esta fue la cuarta película. Me pareció muy buena película. Está muy bien, sí, para mí es sin duda la mejor de Sorkin, que como guionista es el mejor, pero como director, bueno, tiene películas mejores y peores, pero esta sin duda para mí fue la mejor. Que además tuvo un montón de nominaciones en esta peli a los Oscars y no se llevó ninguno, que lo recordad. Sí, hubo ahí un patinazo, pero a mí me gustó bastante la película, o sea que si se la dio el premio fue por algo, vamos, un consenso, vaya. Bueno, esta fue la primera mitad de la temporada, destaco obviamente los episodios de directores, no sé si queréis decir algo de esos 10 directores que escogimos, si hay alguno en concreto que recordáis. Yo recuerdo especialmente el de Scorsese, porque fue un capítulo que grabamos aquí presencialmente, Alberto y yo, antes de que empezase todo. Y recuerdo especialmente con Adri en casa, el de Kubrick, porque hubo un gran problema técnico. No recuerdo si fue mi voz o la suya, pero hubo un gran problema y se grabó fatal y tuve que arreglarlo posteriormente en postproducción. Sí, no, no, ya te digo yo que sí, que no se me ha olvidado, han pasado dos años y me acuerdo. ¿Teníamos ya los micros nuevos? Sí, y al final, solo pasó en ese capítulo, pero me tiré tranquilamente 6-8 horas arreglándolo aquel día. Fue absolutamente demencial, pero el capítulo de Kubrick ahí está, por si alguien lo quiere escuchar. Bueno, lo dicho, de todo esto que he comentado de la cuarta temporada, primera mitad, ¿qué podéis decirme? No, cuarta temporada, muchos de los capítulos se habían grabado antes, pero ya me entendéis. Que llegó la parte del TFG, que era algo nuevo, ¿no? Dentro del programa, que un poquitín sufrido, porque había que verse todas las películas otra vez para analizarlas al fondo. Yo me vi todo, ¿eh? Todo. De los 10, ¿eh? Me volví loco. Y bueno, o sea, había algunas pelis que costaba verlas, porque no todas son igual de buenas. Yo las disfruté, la verdad, ¿eh? O sea, es verdad que hay algunas que son más espesas, pero bueno, al final... Las cogimos nosotros, también es verdad, ¿eh? Que fue nuestra culpa. Me acuerdo, además de estar aquí nosotros dos solos, porque es que como no podía venir... Bueno, o sea, nos dijo Nacho que podía colaborar gente, pero en principio... Mejor nosotros para los directores. Nosotros dos solos para el tema de los ciclos de directores y demás. Y sí es verdad que ya andaba por ahí cierto virus y todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto y tal, y todos... No, no, no nos van a mandar a casa, hombre, como mucho... Como mucho descaso. Claro, porque es algo que no pensábamos que pudiese pasar, ¿sabes? Que todo el mundo encerrado y todo cerrado y es... Y nada, fue, ¿qué? A la semana siguiente de grabar... Literalmente, sí. Desde marzo. Yo recuerdo perfectamente... Todo el mundo para casa. Claro. Esta primera mitad de la temporada, como decimos, los primeros episodios, los primeros 15, se grabaron cuando había comenzado la pandemia, cuando ya se estaba desarrollando. Los otros 10 ya fueron desde casa. La segunda mitad, ya fue un año después. ¿Cómo terminaban los episodios de la cuarta temporada? Pues terminaban con esta sintonía. Y en la segunda mitad de la temporada no estuvieron ninguno de estos dos caballeros ni ningún otro colaborador histórico. Estuve con otra persona aquí en el estudio, con Víctor y con Pedro aquí en la parte técnica y los tres hicimos la siguiente programación para terminar esa cuarta temporada. Variedades. Star, el hub de Disney Plus que llegó a la plataforma. La segunda mitad, el segundo volumen de Crisis. WandaVision. Raya y el último dragón. Dos episodios para analizar, como siempre, las nominaciones de los Oscars. 183. Zack Snyder's Justice League. ¿Qué podríamos decir? Pero sí, llegó. Increíble, pero cierto. 184. Godzilla vs. Kong. 185 y 86. Anime. Dos episodios de anime. 187. The Falcon and the Winter Soldier. 188. Futuro Universo Cinematográfico de Marvel. 189. Películas de culto. 190. Tierra Media. Del 191 al 198. Las 8 películas de Harry Potter. Que se publicaron en el episodio individual. Las 8. Y el 199 y 200. ¿Qué será? Será. Piratas del Caribe. Y el especial de 200 episodios. Y de esta segunda mitad de la cuarta temporada, que obviamente soy yo quien la tiene que comentar, porque fui el que estuvo aquí haciendo estos episodios, me tengo que quedar, como es lógico y evidente, con el regreso al estudio, habíamos conseguido volver, que es lo importante, y eso se disfrutó un montón, ¿no? Cada semana veníamos, aunque no estuvieseis vosotros, pero al final se podía hacer. Y por supuesto, los 8 episodios de Harry Potter, ¿no? 8 capítulos, uno para cada película, son sin duda los más especiales para mí de esa cuarta temporada. Por lo menos de la segunda mitad. Me tengo que quedar con eso. Y empezamos con la quinta temporada, la última del programa. La primera mitad, Black Widow, Loki, Luca, Space Llama, New Legacy, The Suicide Squad, Shang-Chi, La Leyenda de los Diez Anillos. Continuamos con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y Jessica Chastain como invitada. 208 Dune, 209 No Time to Dine, fueron los dos episodios que vinimos aquí, Carlos y María, que son los que me han ayudado en esta quinta temporada. Luego los tres especiales de Halloween que teníamos pendientes, What If, Eternals, Home Sweet Home Alone, Madre de Dios, Venom, Let the Be Carnage, Spider-Man, de todas las películas del pasado, el último duelo, House of Gucci, el especial de Navidad, Hawkeye, los especiales de Nochevieja, el Año Nuevo, etc. y los Movie Show Awards 2021-2022 en los que ganó, señoras y señores, Dune. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la segunda mitad de esta quinta temporada, pues la que más recibe tenéis en nuestro E-Box, publicada entre febrero y mayo de este mismo año. Hemos dedicado, como siempre, el episodio de variedades, luego dos episodios, junto con Star Wars Episodio IX y el Ascenso de Skywalker, es la única peli que ha conseguido dos capítulos para ellas. Para ellas, Spider-Man No Way Home 227-228, Encanto, The Matrix Resurrections 2 del Día Mundial de la Radio, Crisis Vol. 3, el supuesto final de esta crisis que aún continúa, pero ya esperemos que sea diferente. Se ríe al resto del fondo, pero bueno. West Side Story, tenemos The Kingsman, tenemos Ghostbusters Afterlife, tenemos The Batman, Turning Red, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, Moon Knight, El Padrino 50 Aniversario, The Beatles Get Back, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y el futuro universo cinematográfico de Marvel, con la despedida de Carlos y de María. Y por último, tenemos Tierra Media, tenemos Piratas del Caribe y tenemos el especial de 250 episodios, con el que cerramos. Yo me quedo con esta quinta temporada y por eso se hizo esta quinta y última. Por un simple motivo de orgullo, diría yo, de poder comentar películas de estreno. Películas, como he mencionado, pues todas las que he dicho. Spidey, Dune, Shang-Chi, Encanto, todas las películas que he ido mencionando de esta temporada, desde Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, a West Side Story, que por fin se estrenó un año después, pasando por Matrix Resurrections, las series por supuesto, Hawkeye, Loki, etcétera. Películas como The Last Duel y House of Gucci, en fin, hasta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿no? Todo esto que hemos podido comentar en la quinta temporada, que es lo que no se pudo en las temporadas anteriores por culpa de la pandemia, ¿no? Y por eso se ha hecho, y se ha hecho a lo grande. Algunas de estas pelis, pues no han sido lo que esperábamos, otras han sido incluso mejores de lo que esperábamos. Y yo me tengo que quedar con eso, ¿no? Que es una manera muy positiva, creo, de verlo y... Bueno, pues que nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Para cerrar el programa. Y todo esto que he mencionado, ¿con qué os quedaríais vosotros? Pues yo creo que con cada episodio. ¿Sí? ¿Con todos ellos? Yo creo que sí, cada uno tiene su... su cosa, ¿no? Su... yo con la despedida. ¿Sí, no? ¿Con esto? Sí. ¿Este momento? Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Ya, por fin. El volver al estudio, no sé. Se hace raro después de tanto tiempo, ya. Ya, bueno, yo es que como estuve hace un año, pero claro, es verdad que después de tanto tiempo... es que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Para vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos los tres aquí? Pues yo creo que desde Star Wars, seguramente, diciembre 2019. Yo creo que sí. Antes de la pandemia, fijo. Sí, sí, claro, obviamente. Entonces fue así, tuvo que ser diciembre de 2019, porque enero-febrero ya yo creo que no estuvisteis ninguno de los dos. No, bueno, Adri vino con Nicolas Cage, etcétera. No que estuviese aquí Nicolas Cage, sino que vinimos a hablar de él, ¿no? Pero Alberto no estuvo. Y cuando Alberto volvió, Adri ya no estaba. Yo creo que fue algo así. Algo así. Sí, 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 verdad. Bueno, pues llega el momento de la verdad, ¿no? Llega el momento del 250, el episodio final de Mui Show, este especial en el cual pues hemos ido repasando todas estas cuestiones paso a paso. Obviamente os tengo que pedir unas palabras, ¿no? Y creo que la mejor forma de hacerlo es con la, de nuevo, sintonía del primero, de la primera temporada. Y luego cerramos. Así que, todo vuestro. Bueno, pues en estos años cinco, ¿no? Concretamente, ha pasado de todo. Cosas buenas, cosas malas. Y nada, es siempre un verdadero placer contar con todos vosotros para realizar un programa. Un programa que al final surgió una especie de hobby, ¿no? Como un trabajo de clase y luego se fue convirtiendo poco a poco en un hobby. Espero que el programa haya gustado a la gente, a los oyentes. Y espero también que este programa, quién sabe, si puede resurgir con otro nombre, ¿no? En otra cadena, en otra emisora. Yo no lo descarto. Oye, nada es imposible. Entonces, quién sabe si en un futuro nos reuniremos de nuevo, todos juntos, ya sin mascarillas, y volvamos a hacer un programa mucho mejor y con nuevas pelis. Pelis que esperemos que sean, pues, buenas y poco más que decir. Muchas gracias, Manu, por este proyecto, por contar conmigo, y un placer. Podría decir que llegué aquí de casualidad, ¿no? Por así decirlo. Como ya dije en su momento, estábamos en clase, Adri y yo, y Adri dijo, no, pues, hay un programa de radio, de cine, tal, y dije, ah, pues, venga, vamos a subir, tal. Y si empezamos con Pokémon ya, vamos, le has ganado. Según salimos, subimos para acá de clase y básicamente el primer capítulo que estaban grabando era Pokémon. No tenían gente, eran solamente Guille y Manu. Y básicamente, pues, fue, vinimos, empezamos aquí y aquí me quedé, básicamente. Y desde entonces, todos los viernes veníamos a grabar, básicamente. Y, bueno, y como después de tanto tiempo grabando y demás, también eso al final acabó siendo nuestro TFG, ¿no? Y aquí hemos estado siempre que ha hecho falta, ¿no? Y, pues, que es una pena que se tenga que acabar, pero es normal porque ahora ya acabamos a la universidad. Cada uno tiene sus vidas, oye. Sí, exacto. Y, básicamente, el proyecto, pues, se tiene que finalizar. Que, ojalá, ojalá, lo que decía Adri, ojalá algún día podamos llevar este proyecto, ¿no? A algo más serio o incluso a un programa en alguna radio, pero que... Nunca se sabe, oye. Que nunca se sabe. Y, bueno, que no diré adiós, sino hasta la próxima. No, 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 no. Bueno, y así empezaban los episodios del inicio, ¿eh? De la primera temporada y tenemos que acabar, obviamente, pues, como hemos empezado este episodio y como empezó el final de la primera temporada, es decir, con esta canción. Bueno, obviamente, decir que todos los episodios de Movie Show se quedan tanto en iVoox como en YouTube, obviamente, que se pueden escuchar en ambas plataformas del programa, que los 250, el 0 y los 250 que vienen después, están en el canal de YouTube de Movie Show y en el iVoox de Movie Show. Y que, obviamente, pues, a partir de ahora, toda esta programación también tiene reviews en mi propio canal, que es ManuVFM, donde yo me he mudado últimamente y que, a partir de ahora, es la única forma donde vais a poder escucharme. Por el momento, que nunca se sabe. Pero, bueno, por el momento, yo seguiré en mi canal ManuVFM y tengo una pequeña sorpresa, que es precisamente el anuncio de la Movie Show Celebration, porque Movie Show se acabó, ya no habrá más episodios, a no ser que haya un revival dentro de muchos años, que nunca se sabe, como habéis dicho, nunca se sabe, pero lo que es el programa universitario, ¿no? Aquí termina, de forma definitiva, estos 250 capítulos. Pero el 20 de octubre de este año se publicará un especial, que vamos a estar grabando, en el cual, pues, habrá 5 charlas con cada una de las 5 personas que han superado los 50 capítulos, con Carlos González, con María Díez, con Guillermo Pérez, con Adrián Vega, que está aquí presente, y con Alberto Fernández, que está aquí presente. Y, bueno, esas 5 charlas se publicarán junto, pues, eso, a una especie de homenaje, ¿no? Que, pues, terminará con todos los capítulos, eh, Milestone, vamos a decir, ¿no? El 0, el 50, 100, 150, 200, 150, y las 5 charlas de despedida. Así que, bueno, el 20 de octubre, en ManuVFM, podéis escuchar este homenaje, esta bonita despedida definitiva, ¿no?, a Movie Show. El programa como tal, de hecho, esto mismo se estará escuchando en la Movie Show Celebration, como es lógico, pero el programa como tal, aquí termina, ¿no? En este episodio 250, y llega el momento de decir adiós. Así que, ¿estáis listos para decir adiós? ¿Estáis listos? Pues, ¡Alberto Fernández! Un placer, y como ya he dicho, no voy a decir hasta luego, sino hasta la próxima, quién sabe. ¡Adrián Vega! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y yo, Manuel Valentín Fernández, nos despedimos, no hasta el próximo episodio, sino hasta la Movie Show Celebration, donde despediremos el programa. Como ya he dicho, podéis escuchar nuestro contenido tanto en iVoox como en YouTube, encontrarnos en Twitter en arrobaMovishowFM, y hasta siempre. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!